Muy buenos días mis queridos viajeros, otra vez gracias por estar en el canal de Andrey Mapa ahora vengo a la Ciudad de México en estas épocas de octubre y noviembre que se conmemora el Día de Muertos aquí en nuestro país los traigo para ver la ofrenda que ofrece esta ciudad que está enorme y nos muestra muchas cosas para poder visitar no se lo pueden perder, vámonos En esta ofrenda monumental del Día de Muertos en la Ciudad de México participarán los 32 estados del país Ya vengo aquí por la calle de Madero, directo hacia el Zócalo de la Ciudad de México y voy al tercer festival de ofrendas y arreglos de flores que está dando esta ciudad Y bueno ya la gente está aquí muy puntual para ver la ofrenda que nos está mostrando en esta ocasión en el 2022 la Ciudad de México Para el montaje de esta mega ofrenda de Día de Muertos 2022 se contó con la colaboración de más de 180 artesanos de todo el país En el primer cuadro de la capital mexicana aquí en los límites del Zócalo están estas figuras gigantescas unas calaveritas unas catrinas vean nada más qué impresionante está están hermosas estas catrinas como que alrededor de toda la plaza de la constitución para que nos den la bienvenida a visitar esta ofrenda que la Ciudad de México nos está mostrando está muy padre y vamos a ver qué hay allá adentro ¡Acompáñenme! Vamos a entrar a ver qué tal está ya voy aquí pasando el límite de donde están las catrinas y oficialmente estoy dentro de esta ofrenda que nos ofrece la Ciudad de México ¡Vamos a verla! Bueno, como podemos observar hay muchas flores de cepatzúchit está muy bonito decorado haciendo honor a todos los difuntos que ya no están aquí en este plano terrenal y aquí nuestras tradiciones mexicanas en donde les están poniendo lo que es tamales todo lo que les gustaba a sus difuntos hay fruta, como plátano, tejocote, cañas, naranjas el clásico mole está muy bonito tienen que venir a visitarlo aquí estamos en la ofrenda del estado de Oaxaca aquí nos están mostrando varias cosas para que en esta ofrenda dan a sus difuntos comida clásica del estado de Oaxaca frutas, los panes algunas imágenes religiosas y bueno aquí está el anafre para cocinar el incienso y bueno, está muy bonita ahora estoy en el stand de Tlaxcala aquí están los clásicos panes de muerto las flores de cepatzúchit las veladoras frutas el maíz que se da mucho allá en Tlaxcala y bueno, muy bonito esta mega ofrenda realiza un homenaje al poeta David Huerta a las ilustraciones de la revolución de José Guadalupe Posada y al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera voy llegando al punto en donde hay una catrina dos catrinas impresionantes vean la altura de esta está gigantesca muy hermosas espero se vea por el reflejo del sol pienso que es frida por la diadema la vestimenta pero bueno están grandísimas aquí el zócalo acumulará un campo florido con la instalación de 5.500 flores de cepatzúchit que acompañan a las 32 calaveras de los diferentes estados de la república y las dos catrinas majestuosas que aquí se muestran una de las insignias del día de muertos es la ofrenda ¿qué es una ofrenda? es un espacio dedicado a decorar a poner fotografías de aquellos seres queridos que ya partieron de este mundo terrenal en el cual se le pone papel picado flores y su comida favorita ahora estoy en la ofrenda de Tabasco donde bueno aquí están las palmitas está muy bien decorada me llamó mucho la atención ahí están las fotografías de algunos seres queridos que ya no están aquí pero tienen aquí igual la fruta tradicional plátanos la sandía las hojas de cepatzúchit la caña algunos alimentos que en esa región se da wow miren Colima no sé si sean panes yo creo que sí pero la decoración está muy bonita vean nada más las calaveritas que adornan esta ofrenda majestuosa del estado de Colima me he encontrado a muchísima gente de los cuales son extranjeros vienen mucho de Estados Unidos de Canadá de Europa también de los diferentes estados de la república que son Monterrey Oaxaca Quintana Roo Morelos que está aquí cerquita de la ciudad de México y bueno todos están impresionados con esta mega ofrenda aquí estamos en la ofrenda de Campeche distinta aquí pone su cal su crucecita lo que son las veladoras igual los alimentos típicos que nos ofrece ese estado a las personas también que les gusta todo ese tipo de comida bebidas y bueno es muy llamativa esta ofrenda también cada año millones de mexicanos recordamos a nuestros difuntos dándoles un espacio a través de estas ofrendas que es una tradición milenaria que da México para el mundo ya estoy aquí en la ofrenda de Guerrero aquí está representado a través de estas mascaritas calaveras aquí está una bebida tradicional de ese estado seguimos con el copal las calaveritas de dulce las veladoras las mandarinas las naranjas las flores de cepazuchil que en esta época son muy muy tradicionales de jocote camarones y una gran variedad de alimentos que los difuntos comían en esos momentos esta celebración que se lleva a cabo en los meses de noviembre de cada año fue declarada patrimonio intangible por la UNESCO en 2008 ahora sí que estoy aquí debajo de las enaguas de esta Catrina está muy bonita su vestido rojo y su blusa blanca mostrando al mundo que está presente aquí las personas le dan una propina y se toman una foto con esta hermosa Catrina chequen esto nuestros amigos organilleros están poniendo el ambiente en este zócalo capitalino donde están trabajando como siempre y bueno están dando colorido a esta celebración de día de muertos cuando decidas visitar este grandioso país y aprender más de sus costumbres y tradiciones México te dará una experiencia inolvidable pues bien queridos viajeros hemos llegado al final de este video espero te haya gustado atrás a nuestras espaldas nuestro Lávaro Patrio y si no te has suscrito al canal suscríbete es gratis me ayudas mucho con esto dale un like y viajen por México y viajen